Una vez más, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó alza en el precio de los combustibles, que entrará en vigencia la próxima semana cuando salga publicado en el diario oficial La Gaceta. El aumento es de 42 colones en la gasolina super, 38 colones en la gasolina regular y 59 colones en el diésel. Con estos datos, los precios por litro quedarán de la siguiente manera. La gasolina super, 951 colones el litro, gasolina regular, 927 colones y el diésel, 904 colones.